Tendríamos que estar en un momento más cálido, con alergias más que otra cosa, pero consideramos importante volver a sacar este tema de las enfermedades respiratorias porque están en circulación algunas enfermedades que estaban medio tranquilas, y ahora estamos empezando a tener casos nuevamente. No es una alerta, no es un brote, pero sí volvemos a tener así sueltos esporádicamente casos de COVID, otras enfermedades respiratorias. No llegamos a tener internados. Las internados que suelen haber son de dificultad respiratoria, que no es solo por algo, un agente viral o bacteriano, sino como otras complicaciones. Pero justamente alertándonos a esta situación de que llegamos a tener personas con inmunodeficiencias, o sea, con las defensas bajas, ya sea por una enfermedad de base o por el mismo estrés, el cansancio del año en este momento, y le sumamos estos cambios de temperatura que están habiendo. Es como que todo un ambiente propicio a que si hay algún virus dando vuelta libre, lo pesques y de vuelta arranque toda la cadena de contagiar al resto y así sucesivamente. Entonces, pensando en eso, es que decimos, bueno, está bueno recordar a la gente, informarles por si no se están dando cuenta de que están habiendo más casos con cuadros respiratorios, ¿no? O sea, siempre, uy, no, fulano, le doy la garganta, no, no viene porque tiene tos, o no, me siento medio mal. Bueno, eso que nos alerte nuevamente como para decir, uy, qué raro, maestra, estamos en casi diciembre, ¿no? Y con estos cuadros que parecen mucho más invernales, y no llegar a que esto se haga como realmente un brote o muchos más casos. Hacer como memoria y decir, uy, bueno, entonces, de vuelta tratemos de tener ciertos cuidados que ayudan a que estos virus no se sigan esparciendo, ¿no? Como siempre, lo básico es recordar esto de que si nos sentimos mal, si tenemos la posibilidad de no asistir a lugares concurridos, o sea, sea social o laboralmente, no hacerlo. Depende del estado de gravedad, también uno consulta con el médico, ¿no?, para que no se pase a demasiado grave y tengamos que ir a una internación. El médico evalúa y dice, a ver, según el estado, si es como para hacer reposo, ¿no? Y si es algo leve, lo mismo. Yo he visto varios compañeros que han venido a trabajar con el barbijo, que es esta medida de autocuidado y de cuidado del prójimo, que es re simple y a nadie le afecta, ¿no? Como que ya lo ves y es natural, dice, uy, te sentís medio mal, uy, bueno, pero estás con el barbijo y estás tranquilo. Es decir, convidar el mate, porque ya de vuelta estamos compartiendo mate y demás, decir, no, no acepto el mate porque me siento medio raro, y así sucesivamente repasemos y tratemos de tener en práctica de vuelta estos hábitos que teníamos cuando estábamos con plena circulación viral y justamente todos esos cuidados que tienen que ver con la higiene y los cuidados principales que no te digo que han bajado mucho, pero sí como que estamos queriendo volver a impulsar el tema de la vacunación, ¿no? Que eso es algo que es constante, que tenemos que tener en nuestra agenda la vacuna. Totalmente. Romy, ¿cómo vienen con la vacunación y esto? Y recordar a la población que no importa el momento del año, hay que vacunarse y hay que protegerse, más teniendo en cuenta cuando empieza a circular el turismo en toda la comarca también, ¿no? Hola, sí, tienen que tener en cuenta que el virus no deja de circular en el año, sino que circula todo el año, los 12 meses del año, y somos zona turística, acá circula mucha gente de todos lados y los virus circulan. Así que es importante que nos vacunemos con la antigripal, el esquema de las neumonías y la de COVID, sobre todo también, que si pasaron en el tema de COVID, si pasaron 6 meses mayores de 50 años y pasaron 6 meses de la última dosis, deben acercarse al vacunatorio o al centro de salud a vacunarse para aplicarse la nueva cepa de COVID, que es la bivalente o bivariante, como la pueden llegar a escuchar, que está compuesta del virus originario, más la Omicron, que es lo que está circulando por ahora, en este momento, en otros lados, y acá puede llegar a ingresar. Así que tenemos que cuidarnos entre todos. Y antigripal también, ¿no? Porque haya sido solo época invernal, no. La gripe circula, no es para la gripe común, sino que es para la influenza, que puede ser traída por algún turista y no deja de circular acá también. Bien, así que es importante eso, pasar por el vacunatorio y consular, y también si uno va a viajar, ahora se vienen las vacaciones también. Sí, si viajan sobre todo al norte, que en el norte sí hay circulación de COVID, hay muchos casos, y de influenza también. Así que por favor se acercan al vacunatorio, consultan o al centro de salud, llevan todos los carnets y nosotros verificamos qué le está faltando de COVID y de antigripal y neumo 13 o 23. ¡Gracias!